El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuvo que empezar a hacer ciertas modificaciones dentro de su gobierno, dentro de su gabinete, después de este terrible atentado que ocurrió el fin de semana en Krokus, en Moscú, precisamente en esta sala de conciertos Krokus City Hall, donde se llevó a cabo un atentado que se ha cobrado la vida de más de 140 personas. Entre estos también hay menores de edad. Después de este hecho, este terrible hecho que ocurrió en Rusia, digamos que la mayoría de las personas de la población se manifestó en contra de quienes realizaron el atentado y, sobre todo, de quienes podrían estar detrás de. Porque finalmente todo indica a que en Ucrania estaban esperando a estas personas que habrían realizado el atentado. Si bien, como lo habíamos comentado en diversos videos, estas personas provenían de Tajikistán, finalmente, finalmente necesitaban huir a Ucrania. Y se había dicho, el propio gobierno ruso habría revelado que tenían una ventana de escape en lo que es Ucrania, precisamente para poder, si bien no recibirlos como héroes debido a la magnitud del daño y la situación en general que se llevó a cabo, quizás pudieron haberlos escondido un momento, pero finalmente era mucho más probable el que desaparecieran estas personas. Que el gobierno ruso no tuviera, digamos, una ventaja sobre Ucrania. Porque si se llega a descubrir que fue el gobierno ucraniano el responsable real detrás de este atentado terrorista, entonces la situación para Volodymyr Zelensky se complicaría. Porque el mundo entero ha condenado este hecho. ¿Y en qué posición dejaríamos al presidente Volodymyr Zelensky como el verdadero malo de la historia? Finalmente le quitarían la máscara del héroe, la máscara de la persona más buena que trata de defender a su pueblo, cuando todos sabemos que los ciudadanos ucranianos son arrastrados desde sus hogares, en las calles, por el ejército, para que se vayan al frente de la batalla y sean utilizados únicamente como carne de cañón. Pero después de este atentado en Rusia, estamos viendo como poco a poco surgen, digamos, tanto las opiniones de quién pudo haber sido como los presuntos responsables. Y también los cambios que son necesarios, que son urgentes, para tratar de librarse un poco de la mirada, de ser señalados como presuntos responsables. Y en ese caso Zelensky tuvo que actuar de forma inmediata y destituir al jefe del Consejo de Seguridad de la Defensa Nacional, Alexei Danilov. Se sabe que el jefe de seguridad tiene una mentalidad, incluso un discurso combativo, abrasivo, pero sobre todo racista. Para este funcionario o exfuncionario, los rusos no son nada. Los rusos no valen nada. Y obviamente, este discurso tan peligroso y al mismo tiempo ofensivo, no colocan a Ucrania como un país que está tratando de luchar por defender sus intereses, sino un país que quiere acabar con otra nación. Porque está molesto con estas personas, con los rusos, incluso en diversos discursos de este exfuncionario, precisamente decía que los rusos eran menos, un discurso que ya se había incluso escuchado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero precisamente con esta negativa, vemos cómo Alexei Danilov tuvo que ser retirado del Consejo de Seguridad de la Defensa Nacional. El decreto oficial se publicó en el sitio web del presidente ucraniano, pero casualmente no proporciona ningún motivo para esta decisión. A diferencia de cuando retiraron al jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a Valery Saluzny, incluso el propio Saluzny compartió a través de su canal de Telegram que se había llegado a un, no consenso, pero que hablaron las personas que tenían que hablar y se había llegado a esta decisión, no que él estuviera de acuerdo, se llegó a la decisión de que era necesario moverlo del cargo. La diferencia entre Valery Saluzny y este exfuncionario, Alexei Danilov, es una. Valery quería incluso llegar a un acuerdo con Rusia. Habíamos estado escuchando a Valery Saluzny hablar acerca de la necesidad incluso de rendirse, de una retirada, porque ya no tienen armas, ya no tienen municiones, ya no tienen ni siquiera militares para poder seguir luchando contra Rusia. Y era algo que el presidente ucraniano no quería que se conociera en los países que lo están patrocinando. Desde entonces, escuchábamos a este exjefe de la seguridad nacional hablar precisamente en contra de los rusos, de los chinos, y era un mensaje que incluso sigue el famoso asesor presidencial, Mijail Podoliak. Él incluso dijo que todos y cada uno de los rusos eran un objetivo claro y sobre todo válido para su ejército, que era necesario acabar con todos los rusos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de remordimientos, todos deberían de ser eliminados. Entonces, estos comentarios que surgen alrededor del presidente ucraniano, en lugar de darles este apoyo por parte del mundo en general, se estaban volviendo cada vez más radicales. Y precisamente todo este tema de inteligencia, lo que se está investigando a través de Rusia, de quién pudo haber realizado este atentado contra el Kroku City Hall, quién pudo haber pagado incluso a estas personas, a estos terroristas, para que realizaran estos hechos. Tendrán que investigarlos y la línea de investigación podría caer sobre Alexei Danilov. El problema es que si este funcionario realmente dio el visto bueno, aprobó este hecho, obviamente sería condenado por todo el mundo. como lo vimos precisamente desde que se llevó a cabo este terrible hecho, cómo el mundo se levantó en solidaridad con Rusia después de sufrir un atentado, porque para todos y todos lo reconocen como un atentado terrorista. Entonces, sería Ucrania responsable de este atentado. Todavía se están llevando a cabo las investigaciones, por supuesto, pero mientras tanto, Zelensky lo que hace es limpiar la casa. Zelensky retira a este funcionario y coloca a Aleksandr Livinetko, que es precisamente, bueno, antes era el jefe de lo que sería el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania desde julio del 2021. Anteriormente se desempeñó como subdirector de este mismo cargo que ahora va a ostentar. Entonces, digamos que tenía conocimiento, o por lo menos al estar a cargo de toda la información, la inteligencia de Ucrania podría realizar ciertos movimientos que o liberan a este exfuncionario o lo acaban culpando. Danilov ha sido conocido por sus duras declaraciones. A finales del 2023 incluso insistió en que todos los ucranianos deben crecer y luchar. Al comentar sobre los problemas del reclutamiento de Kiev, es que es muy fácil. Para él era muy fácil decirle a todos los ucranianos vayan al frente de la batalla y luchen por Kiev, cuando él estaba tranquilamente protegido en cualquier lugar o zona de seguridad de Ucrania. Y mientras tanto, los ucranianos, los ciudadanos, los civiles estaban perdiendo la vida como carne de cañón. También dijo que la campaña de movilización planeada en Ucrania no duraría un día o un mes, sino todo el proceso, todo el tiempo en el que hubiera una guerra contra Rusia, serían llamados al frente. En noviembre incluso solicitó medidas enérgicas contra los funcionarios que menospreciaban a Zelensky, mientras hablaban de forma anónima con algunos periodistas occidentales para decir que Zelensky ya había perdido la cabeza, que ya este gobierno no estaba funcionando, que la guerra ya prácticamente había terminado. Esto lo dijo precisamente antes de que Valery Saluzny se fuera del cargo, porque para esas fechas, precisamente Saluzny había dado a conocer que ya no había forma de que los militares ucranianos avanzaran. Danilov ha sido muy crítico, ha sido muy, para muchos, racista incluso. Entonces, el hecho de que ya no se encuentre al frente de este cargo no quiere decir que no pueda seguir haciendo daño o no pueda seguir creando una imagen negativa del gobierno de Zelensky. Finalmente fue una de las personas más allegadas al presidente. Zelensky necesita liberarse, sacar la basura de la casa y decir nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con este atentado en Krokus. ¿Por qué? Porque si no podría llegar a perder absolutamente todo el apoyo occidental. Y es algo que no desea Zelensky, sobre todo en un momento en el cual la guerra prácticamente se podría decir, acaba de empezar a ponerse cada vez más intensa. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!